Ni allí vas mirando los trenes que se alejan más de vos No dejes pasar un minuto más, el miedo no es la solución No te des contra las paredes, puede haber algo mejor Solo hay que buscar, dejarse llevar, porque nunca es tarde para que llegue el amor Todo va a salir mejor, lo sabe el corazón Y es tiempo que también vayamos entendiendo Todo va a salir mejor, lo sabe el corazón Las cosas que buscas en vos están naciendo Y allí vas mirando los trenes que se alejan más de vos No dejes pasar un minuto más, el miedo no es la solución No te des contra las paredes, puede haber algo mejor Solo hay que buscar, dejarse llevar, porque nunca es tarde para que llegue el amor Todo va a salir mejor, lo sabe el corazón Y es tiempo que también vayamos entendiendo Todo va a salir mejor, lo sabe el corazón Y es tiempo que también vayamos entendiendo Todo va a salir mejor, lo sabe el corazón Las cosas que buscas en vos están naciendo Las cosas que buscas en vos están naciendo Todo va a salir mejor, lo sabe el corazón Y es tiempo que también vayamos entendiendo Todo va a salir mejor, lo sabe el corazón Y es tiempo que también vayamos entendiendo Todo va a salir mejor, lo sabe el corazón Las cosas que buscaste por pensar en la tierra